Esta noche vamos a jugar teto, tú te agachas y yo te lo ve Suavemente mamacita déjame tra' Suavemente mamacita déjame tra' Suavemente mamacita déjame tra' Suavemente mamacita déjame tra' Suavemente mamacita déjame entrar Suavemente mamacita déjame entrar Mami déjame entrar Hay toda la chica moviendo el bombón Izquierda y derecha moviendo el bombón Por un lado y para el otro moviendo el bombón Hay toda la chica moviendo el bombón Izquierda y derecha moviendo el bombón Por un lado y para el otro moviendo el bombón Esta noche vamos a jugar Tu te agachas yo te lo meto, esta noche vamos a jugar al teto, tu te agachas yo te lo meto No importa lo que haga solo déjame entrar, si tu estas lavando déjame entrar, si tu estas cocinando déjame entrar Solo déjame entrar, no importa lo que haga solo déjame entrar, si tu estas lavando déjame entrar, si tu estas plantando déjame entrar Mami, vete, solo déjame entrar Esta noche vamos a jugar teto Tú te agachas y yo te lo meto Esta noche vamos a jugar teto Tú te agachas y yo te lo meto